Dime, hija, ¿te dijeron cuánto tardaría la cirugía de Jazz aproximadamente? Cerca de cuatro horas, ¿suporto? ¿Se acione que...? Sí. Espero que nos informen. Me cuesta creer que Jazz realmente esté sometiéndose a la cirugía. Es algo que hemos esperado desde hace mucho tiempo y estoy ansiosa porque mi hermana salga del quirófano y ver cómo comienza su transición final. Es increíble que ya hemos llegado a esta instancia. Después de todo lo que ha pasado en nuestras vidas, han sido muchos años de planificación y de pensar en todo esto. Sí, esto es lo que quiero hacer. Cada vez que teníamos un avance, apareció otro impedimento. No tenemos los materiales necesarios para hacer una cirugía tradicional. Hubo imprevistos y obstáculos. Dentro de unos segundos te sentirás somnoliente, ¿bien? Removimos su bloqueador y tuvo que adelgazar. No podré hacer la cirugía si no adelgazas. Luego creímos que la operarían en California y finalmente fue a Nueva York. Y ahora utilizarán un recubrimiento especial. ¿No habrá forma de hacer todo esto sin tener tantos problemas? Aquí vamos. Estamos extrayendo el peritoneo. Bien, todo en orden. Es hermoso, ¿no crees? Es una membrana perfecta. Bueno, acabamos de terminar de remover el peritoneo. Esa era la parte más difícil de esta cirugía y lo hicimos con éxito. Jim, ¿qué opinas del injerto? Se ve increíble. El injerto que insertaremos y que transformaremos en una nueva vagina es como un verdadero collage de diferentes materiales. Tenemos la piel del pene, el injerto del peritoneo y el que extrajimos de la ingle. Es una verdadera obra de arte. Lo más interesante de esto es que es algo revolucionario. Um, Jess, ¿quieres hacer el clítoris? Sí, echemos un vistazo. Tenemos que crear una apertura para la uretra, otra para el clítoris, además del mismo clítoris. Todo esto en una cirugía que tardará cerca de cuatro horas. Bobby, ¿podrías disminuirlo a cinco, por favor? ¿Disminuirlo a cinco? Sí, el cauterizador. Para crear el clítoris usamos el glande del pene que tiene terminaciones nerviosas. Y al dejar todas las terminaciones intactas, la paciente tendrá un órgano funcional que será capaz de alcanzar el orgasmo. Hicieron un clítoris perfecto. ¿Cuándo va a terminar todo esto? Debemos esperar, ya sea aquí sentadas o de pie junto a la puerta. Me siento muy alterada. Cuatro horas es mucho tiempo, son muchas horas. Y debo mantener mi mente ocupada. No sabemos con certeza cuánto tiempo debemos esperar, porque así son las cirugías. La cirugía ha tardado mucho y estoy perdiendo la cabeza. Es inevitable pensar que las demoras son porque hubo complicaciones durante el procedimiento. Bien, suturemos el injerto. Hicimos un buen trabajo. ¿Me alcanzan? Después de crear la cavidad vaginal, insertamos nuestro maravilloso colage. Ahí está el peritoneo. Es muy arriesgado crear una cavidad vaginal. Es en esta instancia en donde pueden ocurrir complicaciones más serias. Creo que ya podemos unir esto e insertarlo. Tal vez necesitemos otro par de suturas en la zona. No habrá problema. ¿Bisturí? ¿Eso crees? Esto me pone nerviosa. Me preocupa lo tensa que está la zona, porque los injertos de piel que tenemos junto con los que provienen del pene ejercen una increíble presión en las incisiones. ¿Ves lo tensa que está quedando? Hay tanta tensión que no puedo sujetarla. No puede ser. Esto es difícil. La piel no llega a donde la necesitamos. Y será un desafío lograr el resultado que esperamos con este tipo de injertos. Ni siquiera sé cómo terminaremos la cirugía. Ten mucho cuidado. Mira, ahí está. ¿Lo ves? Ya lo tengo. Muy bien, apresúrense. Suturen el pliegue. ¡Rápido, rápido! ¡Necesito más sutura! ¡Apresúrense! Hola, me llamo Cindy y vengo del quirófano. Oh, qué bien. Vengo a informarles sobre Jazz. La doctora Bowers quiere que sepan que la cirugía tomará tal vez tres horas y media más. ¿Tanto tiempo? Sí. La última vez que vimos a Jazz fue hace más de tres horas. Pensé que la doctora nos diría que ya estaba en recuperación. No puedo saber exactamente lo que pasa. Mi mente da vueltas y cruzo los dedos para que no haya complicaciones. Deberíamos hacer algo para alivianar la tensión, como en las abdominoplastías. Bien, buena idea. Necesito más suturas, equipo. Extenderemos las incisiones hasta la ingle y obtendremos un enorme injerto. Son cinco más. Haremos un procedimiento para estirar parte de su piel, similar a lo que se hace en las abdominoplastías. Tomaremos la piel abdominal y la bajaremos como si fuera una cortina. Ahora me ocuparé de las suturas que tienen tensión. Y luego acomodaré la piel para que no haya problemas y todo quede en ese lugar. Utilicé una nueva técnica para suturar. Son suturas de tensión que se utilizan para que la piel abdominal descienda hasta la vagina. Nuestra idea es liberar parte de la tensión que hay en las incisiones inferiores, haciendo que la piel abdominal descienda progresivamente. Miren eso. ¿Lo vieron? ¿Quieres el...? No hay tensión. ¿Quieres algo para empujarlo? De acuerdo. ¿Podrían darme el dilatador pequeño con lubricante? Eso fue fantástico, Jess. Ahora ya no hay tensión en la zona. Sí, qué maravilla. Y decían que era imposible. Estoy aliviado. Era nuestro as bajo la manga y nos permitió usar cada centímetro de piel que había de manera eficiente. Muy buena profundidad. 18 centímetros. Quedó incluso mejor de lo que imaginábamos y no esperaba obtener este maravilloso resultado y con esa gran profundidad. ¡Qué belleza, Jess! Sí, increíble. Quedó muy bien, considerando todo. Es un excelente resultado. Mejor de lo que pensábamos. Pero también sabemos que esto aún no termina. Hay un largo camino por delante en cuanto a su recuperación y podrían ocurrir muchas cosas. Así que aún no celebraremos. ¿Puedes creerlo, Marcy? Lo hicimos. Así es. Nos tomó muchas horas, pero... valió la pena el esfuerzo. Mira a quién les traigo. Jay. ¿Cómo te sientes? Me siento increíble. Eres una niña. ¿Cómo estás? Me siento somnolienta, pero muy feliz. Estoy feliz por ti. Estoy llorando de felicidad. Muchas gracias. Por ti. Te amamos, hija. Yo también. Me dijeron que hicieron un canal con 17 centímetros de profundidad. ¡Guau! Son 18. ¿18? Nos esforzamos y conseguimos 18 centímetros. ¡Guau! ¿Por qué ponés esa cara? Para que sepas, las chicas no compiten por su profundidad vaginal, así que no te entusiasmes. Era lo que quería. La expresión que tenía en su rostro no tiene precio. Ella ahora se encuentra en paz. ¡Hola! Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿De verdad? Dicen que quedó preciosa. Tú te ves hermosa. Estoy muy feliz. Uno, dos, tres. Sonríe. Bien hecho, Jazz. Estamos orgullosos. Quiero que sepas que los cirujanos nos dieron un informe fabuloso. Y al parecer tienes la vagina más hermosa del mundo. Todos se fueron arriba, pero estaremos acompañándote. Oye, no te vayas. Estaremos aquí. Tú ahora descansa. ¿Bien? Jazz es una persona muy fuerte y estoy muy orgullosa. Sé que tiene un futuro maravilloso por delante y le deseo lo mejor. Ella ahora tiene el cuerpo que siempre quiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!